Hola, estamos en Australia. Fauna y flora se mueren. Ya hay al menos 25 muertos y decenas de desaparecidos. El ministro sigue negando el cambio climático. En directo desde Hawái. El cambio climático está afectando mucho a nuestro planeta. Sobre todo las sierras de Hawái, que no se nos encontró, serán sumergidas por el mar. Estamos en el polo norte, la temperatura aumenta cada día más, y esto hace que los polos se derrumban. El nivel del mar va subiendo cada vez más. Estamos perdiendo gran parte de nuestro avión. Siguen quemando septalas, y supuestamente todo el Amazonas se quema a causa de gente que defiende por interés propio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!